Durante un año se trabajó en el proyecto denominado Tecnobosques de la Amistad, que promovió y apoyó 12 negocios verdes del color biológico Chiriposa-Vegre. Esto se logró mediante el financiamiento del primer canje de deuda por naturaleza Estados Unidos-Costa Rica, el cual promueve de forma innovadora el uso sostenible y sustentable de la biodiversidad local. En este caso se recibieron 25 millones de colones por medio de organizaciones de base comunitaria, con el apoyo de la Asociación de Desarrollo de Herradura de Rivas. El proyecto comprende desde el 15 de noviembre de 2021 y hasta diciembre de este 2022. Un proyecto que intenta promover la economía verde, el desarrollo sostenible y el uso sustentable de la biodiversidad. Esto es básicamente promover que haya un uso responsable con baja o nula huella ambiental dentro de nuestro corredor biológico que permita actividades económicas, por un lado que generan desarrollo para las comunidades, pero por otro lado, manteniendo los recursos naturales intactos, respetando las generaciones futuras y a través de un enfoque de economía verde, que básicamente lo que plantea es que esas iniciativas sean para beneficio tanto de la naturaleza como de las comunidades. En este momento se trabaja en la promoción de estos negocios verdes. Este financiamiento de canje de deuda por la naturaleza llega hasta este mes de diciembre del presente año y también tenemos una estrategia de promoción del proyecto para darle sostenibilidad a futuro. Entonces también paralelamente a eso estamos desarrollando una campaña de mercadeo de los emprendimientos, una serie de producción audiovisual de 15 capítulos y también desarrollamos dos componentes muy importantes. Uno es la rotulación dentro de nuestro corredor biológico, hemos puesto rótulos a lo largo de las 32.994 hectáreas de nuestro corredor biológico para que las comunidades se enteren que viven dentro de un corredor biológico, pero también para promover que quienes nos visitan o las mismas comunidades puedan acceder a información relacionada con biodiversidad, su biodiversidad local, para eso trabajamos con brigadas de monitoreo local y todo lo que son fotos y videos de cámaras trampa y esta serie de producción audiovisual de 15 capítulos en donde contamos la historia detrás de esos emprendimientos verdes que tenemos dentro de nuestro cantón y corredor biológico y que los llevó a tal vez tener una visión un poco más asociada a la sostenibilidad y la economía verde. Precisamente los proyectos están ubicados en todo el corredor. La Radura de Rivas es una de las 15 comunidades que conforman el corredor biológico, el corredor biológico Chiriposa-Vegre va desde el Parque Nacional Chiripó hasta la Reserva Forestal Los Santos, entonces básicamente es la zona norte de nuestro cantón, incluyendo los distritos de Rivas, Páramo, Río Nuevo y la parte alta de Quebradas, que es de San Isidro en general pero está dentro de nuestro corredor biológico. Radura es la comunidad estrella de este proyecto porque a través de la Asociación de Desarrollo Integral de Radura pudimos presentar la propuesta a canje puesto que los corredores biológicos no tienen cédulas jurídicas y la Asociación de Desarrollo de Radura nos facilitó esa posibilidad. ¿Qué viene ahora? En el futuro estamos con la idea de expandir el catálogo, no queremos que se queden 12 negocios, queremos que sean más porque sabemos que hay muchas propuestas de proyectos y emprendimientos muy destacados dentro de nuestro corredor biológico, tanto en producción sostenible como en turismo ecológico, entonces también vamos a ampliar esa carterera a través de los procesos de visitación y de evaluación de esos emprendimientos. También hemos realizado ya el cierre con algunas de las entidades más importantes, el Comité del Corredor Biológico y también la Asociación de Desarrollo de Radura y también estamos, como te decía, con esta campaña que se llama Sello Verde de la Amistad que los invitamos a que lo sigan en redes sociales en donde estamos promoviendo un pasaporte verde que ese pasaporte verde básicamente lo que hace es promover que usuarios y consumidores obtengan beneficios por apoyar emprendimientos verdes. De la mano con la cultura local y la ruralidad, con este proyecto se promueven los negocios verdes vinculados al avistamiento de aves y vida silvestre, senderismo, deportes de aventura, conservación de bosques, producción sostenible, investigación de la biodiversidad, protección del recurso hídrico, gastronomía sostenible, ecoturismo y otros.